Aquí en el Financiero Bloomberg, está aquí con nosotros el día de hoy, y me da mucho gusto saludar a Laida Negrete, ella es coordinadora del proyecto de calidad y justicia de México Evaluada. Laida, bienvenida. ¿Qué tal Héctor? Encantada de estar aquí, buenas tardes. Bueno, pues aprovechando tu presencia, antes que otra cosa, y sobre todo para tener la oportunidad de tu comentario y lo que acabamos de informar, la salida, le decía yo al principio a la audiencia de Financiero, la salida o la destitución, como queramos llamarle, del policía de hierro, en su momento, al frente de la Comisión de Seguridad Pública Federal, Enrique Galindo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú de primera, de Bote Pronto? Mira, de Bote Pronto, me parece que son buenas noticias que el gobierno federal anuncie que va a investigar violaciones graves a los derechos humanos. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de que existen estas violaciones, y es un avance porque en meses pasados habíamos tenido más bien un gobierno que negaba las violaciones sistemáticas y las violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, bueno, eso es un cambio de posición por parte del gobierno federal. Ahora, parece ser que el contexto no da para hacer las investigaciones como ellos lo ofertan. ¿Por qué? Porque la policía no se puede investigar a sí misma. Claro. Y entonces, aquí hay un conflicto de interés entre las autoridades federales para llegar a fondo de estas violaciones. Llevamos varios años con organizaciones de la sociedad civil promoviendo un mecanismo de supervisión externa ciudadano de la Policía Federal. Y va muy avanzado hasta hace unos meses. Y siempre nos hemos encontrado con pared, muy probablemente, porque la policía no quiere ser vista por un órgano externo independiente. Es una iniciativa que lideró Causa en Común, el Observatorio Ciudadano, la que nos sumamos México Evalúa, y nos parece muy importante que este tipo de mecanismos los haya. Y si no los hay, entonces que tengamos comisiones ad hoc, externos, incluso la asistencia internacional, como en algunos casos se da, para poder llegar a fondo. No es suficiente los mecanismos de control interno que tiene el gobierno federal. Bien. Bueno, una vez conociendo tu punto de vista al respecto, ahora sí, el tema original por el cual nos estabas visitando. Cuéntanos. Sí, privatización de cárceles. Sacamos un reporte hace unos días sobre algunas problemáticas relacionadas con esta política de privatizar cárceles. Ya más de una decena de cárceles en el país tienen este régimen. Y hemos oído a los políticos constantemente decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el problema carcelario? Privatizando las cárceles. Nosotros creemos que esa es una falsa solución. ¿Por qué? Fíjate que el problema principal de las cárceles en México no es la sobrepoblación, como se cree. Es la corrupción. Es el autogobierno. Es cuando hay una colusión entre los internos y el gobierno, donde se generan mercados internos, donde hay abuso excesivo. La sobrepoblación puede ser un problema en lugares muy puntuales, pero sin duda esta no es la política pública que soluciona la raíz y el corazón del problema penitenciario en el país. Ahora, ¿cuáles sí son los problemas que vemos ya con los primeros gestos y avances en la privatización de cárceles? Bueno, primero, la total opacidad, Héctor. No están a la vista de los ciudadanos los contratos. Pedimos sistemáticamente a través de Documenta, que es una organización líder en este tema, ver los contratos, porque es muy importante ver en qué términos está privatizando. Solo la construcción es la operación, qué parte de la operación y cuáles son los esquemas de pago, porque en los esquemas de pago están anidados los incentivos perversos. Imaginemos, como ha sucedido en Estados Unidos, que algunos contratos fueran por número de internos. Bueno, se han documentado casos de corrupción donde las empresas privadas pagan a los jueces por condenar y mandar a sus cárceles a personas que están en proceso penal con tal de tener las dianas. Entonces, toda esta parte de opacidad, y además ha sido renuente el gobierno federal abrirlo, es el primer problema y ese es el punto de partida para empezar a analizar si esta es una política pública que vale la pena seguir adelante. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación ya ha dicho que ha encontrado irregularidades en la ejecución de los contratos, pero que no puede sancionar porque están de alguna forma blindados y tienen esto, además de la opacidad y además del blindaje de la información, también están blindados los contratos como un tema de seguridad nacional. Nos parece equivocado. Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que en estas cárceles con esquemas privados ocurren el mismo tipo de deficiencias que hay en los esquemas públicos, pero además es mucho más caro. Creyendo que nos estábamos ahorrando el dinero, resulta que de lo poco documentado que hay, porque como te digo, es totalmente, bueno, es casi totalmente secreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha logrado acceder a información, compara 1.500 pesos en una cárcel privatizada por interno contra 350 pesos por día por interno en una cárcel estatal o federal en nivel promedio. Entonces, son tres veces más caro y no es exactamente más seguro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Finalmente, la elección de Estados Unidos es, ellos optaron por la privatización de cárceles cuando les explotó la población penitenciaria y ahorita van de regreso. Justamente este mes, agosto del 2016, sacaron un informe diciendo esto no ha funcionado, hay incluso más violaciones, más abusos, más incidentes y Hillary Clinton dijo marcha atrás. Hay un punto medio o un justo medio en esta participación pública, participación privada, una cárcel a la que podamos ver como ejemplo, no de Estados Unidos, porque nos acabamos de poner los elementos muy claros, los más recientes, de decisión, de esquema. ¿Cuál es la cárcel que más convendría a México? ¿O el tipo de cárcel que más convendría a México? Mira, la primera... Se me quedas viendo como diciendo, no existe, sí existe, ¿qué le digo? Mira, no, sí, la primera política pública que tiene que haber en las cárceles es poderlas ver. Parece que no sería una política en sí misma, pero lo que ha sucedido en las cárceles es que cuando tú tienes esos lugares totalmente cerrados, que son mercados, que son generadores de rentas, que nadie puede accesar negocios, que nadie puede supervisar, es ahí donde se dan los grandes esquemas de corrupción, donde se dan no solo los privilegios, sino también los abusos a población muy vulnerable. Esto podría cambiar con la Ley Nacional de Ejecución Penal. El gobierno federal tiene dudas, es decir, ya se aprobó en el legislativo, tiene dudas, están tratando de frenarla, eso es lo primero que hay que hacer, iluminar, y así como decimos, iluminar los contratos de participación privada, también tenemos que iluminar la cárcel entera. Sí, darle luz. Lo mismo que sucedió con los juicios, lo mismo que hemos optado por transparentar. ¿Dónde pasa eso? ¿En dónde pasa que se puede ver? Bueno, el nivel de acceso de información pública en otros países, como los que aspiramos a acercarnos, sabemos hasta cuántos celulares fueron confiscados. Es un nivel de detalle brutal. En México solo tenemos el Diagnóstico Nacional de Población Penitenciaria, que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estamos reprobados. Estamos reprobados. Te pregunto, y estoy muy insistente en esto, sobre todo para tener la claridad, nosotros y las personas que nos están siguiendo, la idea de a dónde queremos llegar, cuál es la cárcel, o cuál es el modo de la cárcel a la que tenemos que aspirar, porque debemos de tener esa referencia. Si no, nos perdemos en el tema, como tú lo mencionaste al principio de tu participación, nos perdemos en el tema de la sobrepoblación, sobre el tema de los recursos, en fin. ¿Cuántos años nos faltan para terminar, Laida? ¿Cuántos años nos faltan para poder llegar, estar cerca a esta claridad de las cárceles al interior? Se están moviendo muchas variables, y una de ellas es que por primera vez en más de 15 años estamos viendo una tendencia que se revierte en términos de población penitenciaria. Está bajando la población penitenciaria, Héctor, esto hace mucho que no pasaba. Tiene que ver con que la cárcel, cuando decías qué cárcel queremos, la cárcel es excepcional. Solamente meter a la cárcel aquel delito violento es un lugar de mucho costo porque nos sale peor. Entonces, ya lo vimos. En los últimos dos años ya se revirtió la tendencia. Nos preguntaban banqueros que vieron tu programa hace unos meses sobre cárceles. Nos decían cómo estiman la demanda en el futuro de la cárcel. Y la estimamos a la baja. Y no son nada más cuestiones de esperanza. Ya están los datos ahí. Ya están bajando. Y toda la legislación está puesta para que dejemos de sancionar el delito no violento, el delito menor, el de poca monta, y que nos enfoquemos en los delitos más graves. Muy bien. Laida, muchísimas gracias, como siempre, por traernos esta información, por esa claridad, por tu optimismo, que es fundamentado. ¿Y dónde se puede ver más información? En nuestra página de México Evalúa, es www.mexicoevalúa.org. Y en nuestra cuenta de Twitter, que también aparece en la página, y arroba Laida Negrete, ahí me tienes muy a tus órdenes. Muy bien. Laida, como siempre, muchas gracias. Gracias, señora.